Por el hombre y para el hombre fue creado el universo. Hombre universal, es momento de reconocer la luz en ti, de sentir al Padre Eterno dentro de tu corazón. Desde la preexistencia fuiste pensado como un ser perfecto, un ser que contiene la fuerza del Padre y la Madre dentro de su corazón. Toda la creación fue hecha por y para ti. Siéntela y activa tus sentidos para reconocer la expresión más pura del amor.